hola bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy te traigo la elaboración de esta bandana a crochet es muy práctica y fácil de realizar porque se teje con puntos básicos yo la hice con puntos altos y le di un acabado en punto picot en estos bordes de acá y en la parte de arriba le hice un acabado con puntos bajos tú puedes hacerla del tamaño que sea de tu preferencia yo la hice para una niña de 12 años y así fue como me quedo bienvenidos y para la elaboración de nuestra bandana a crochet yo voy a estar utilizando estas dos hebras en tono lila y amarillo de un grosor aproximado de un milímetro en acrílico voy a utilizar esta aguja gancho o ganchillo a crochet número 1.30 milímetros a continuación te doy el paso a paso de nuestra bandana a crochet y aquí empiezo tejiendo mi bandana de esta manera voy a realizar un nudo corredizo yo lo hago de esta manera mi nudo corredizo y voy a trabajar 4 cadenitas 1 2 3 y 4 ingreso mi gancho en la primera cadena o sea aquí tomo hebra y hago un nudo deslizado voy a trabajar dentro de ese anillo o sea aquí ahora voy a realizar 4 cadenitas 1 2 3 y 4 tomo hebra y dentro de ese anillo voy a tejer tres puntos altos 1 2 1 1 1 ahora voy a tejer una cadenita y dentro de ese anillo voy a tejer otro punto alto para formar esta figura que ven ahí voy a realizar la segunda vuelta y voy a tejer si 4 cadenitas 1 2 3 4 voy a girar mi tejido y voy a trabajar dentro de este espacio recuerden 4 cadenitas que me valen como primer punto y voy a tejer dentro de ese espacio tres puntos altos y 3 y realizó tres puntos altos en el siguiente espacio o sea aquí 2 y 3 ahora voy a tejer una cadenita y en ese mismo espacio voy a tejer otro punto alto es la misma dinámica en las esquinas para que me dé esta figura aquí en esta parte tejí 4 cadenitas 3 cadenitas me valen como un punto alto y la cuarta cadenita como separación de este grupo de tres acá tejí 3 tejí una cadenita para separar y un punto alto vamos a tejer 4 cadenitas 1 2 3 que me valen como un punto y la cuarta para separar 1 giro mi tejido y voy a tejer dentro del espacio tres puntos altos 1 1 y 3 en el siguiente espacio aquí voy a tejer tres puntos altos 1 1 1 1 2 1 y 3 ahora voy a pasar a mi esquina o sea aquí en la esquina voy a tejer tres puntos altos 2 voy a separar de una cadenita y allí mismo voy a tejer otro punto alto esta va a ser la dinámica para las esquinas al final y al comienzo voy a tejer cuatro cadenitas 1 2 3 y 4 y trabajo en estos espacios 3 puntos altos y en estos espacios te dejo tres cadenitas 3 aquí 3 acá 2 2 3 5 6 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 14 14 15 15 16 15 16 16 16 quiero cambiar de color de hilo, llego aquí hasta esta parte, voy a tomar mi otra hebra de otro color y aquí voy a hacer el cambio de hilo tomo mi hebra y paso a través de esos dos bucles y voy a tener cuatro cadenitas 1, 2, 3 y 4 si tú quieres puedes continuar con el mismo tono de hilo y aquí voy a tejer mis tres puntos altos 1, 2 y 3 esta hebra la voy a escondiendo por aquí atrás ahora paso a los siguientes espacios en este espacio en este y en este voy a tener tres puntos altos tres puntos altos aquí, tres aquí y tres aquí y esta es la dinámica para tejer nuestra bandana a crochet okay y llegué a la esquina y voy a hacer la misma dinámica de las esquinas tres puntos altos separo de una cadenita y en ese mismo espacio otro punto alto y así de esta manera es como me va quedando la bandana a crochet yo quiero darle un acabado en todo el bordecito y en la parte de arriba lo que hago ahora es realizar en la parte de arriba puntos bajos entonces en todo este bordecito hasta llegar a la otra esquina voy a tejer puntos bajos y la parte de enfrente ya la trabajé con puntos bajos ahora lo que voy a tejer con punticos puntos bajos en estos espacios y aquí voy a hacer tres puntos bajos 1 2 voy a tejer tres cadenitas 1 2 y 3 y voy a tomar con mi gancho estos estas dos hebras que se ven ahí paso hebras y hago un nudo deslizado y voy a formar el punto pico paso al siguiente espacio te dejo tres puntos bajos 1 2 3 3 cadenitas y hago un punto pico 1 2 y hago un punto pico 1 2 2 3 3 puntos bajos 3 cadenitas y hago un punto pico 1 y hago un punto pico 1 2 2 2 2 y hago un punto pico 3 puntos bajos 3 cadenitas y un punto pico 1 2 2 3 3 3 y así voy a continuar hasta esta esquina 3 y así fue como me quedo este lado ahora voy a trabajar en este lado y aquí en la punta voy a trabajar dos puntos bajos y en este espacio trabajo tres puntos bajos tres cadenitas y un punto pico y un punto pico voy a continuar trabajando del mismo modo hasta llegar acá a la otra esquina y aquí ya hemos llegado al final de este siguiente borde ahora lo que voy a tejer para nuestro amarre de la bandana son 40 centímetros de cadena así es como me queda mi cadenita que la inicia al final de la uva del último punto bajo mi 40 centímetros de cadena y a partir de aquí voy a tejer puntos bajos y aquí llegué al final de la última cadenita aquí lo que hago es unir con este punto de inicio y hago un nudo deslizado corto mi hebra y esto lo voy a escondiendo por aquí atrás así me queda este lado voy a trabajar ahora esta otra esquina y voy a tener aquí 40 centímetros de cadena y hago lo mismo hago el mismo tejido que hice en esta partecita de acá y así de esta manera es como nos queda nuestra bandana acrochita mira que es muy fácil de realizar el paso a paso está súper fácil espero que te haya gustado este vídeo y lo pongas en práctica y si no te has suscrito a mi canal te invito para que lo hagas y sigas viendo más contenido que dios te bendiga